¿Qué te pareció de las damas de apoyo? Bueno, miren, yo me incorporé con las damas, me incorporé como damas de apoyo, con las damas de blanco, porque siempre veía por la televisión, que no es la televisión cubana, por cable veía lo que sufrían ellas, lo oprimidas que eran, y entonces decidí unirme a ellas, porque bueno, entre más fuéramos, más fuerza tenían. Entonces, yo no tengo familia presa, pero ella sí, y mañana puede que yo tenga, yo tengo mi hijo, y puede que mañana mi hijo esté presa, y entonces ya yo tengo con quien contar, y puedo unirme, seguir con ella. Yo pienso que es una lucha para todas las mujeres, todas las mujeres, todas las madres, que tengan un familiar preso, yo pienso que es una lucha de todas, no de un grupito, no de 75, es una lucha de todas. Sí, como no, yo soy opositora desde el año 2004. Bueno, mis actividades siempre han sido, antes de comenzar con las damas de blanco, siempre fueron actividades netamente de lo que es la oposición, de luchar por la igualdad, por tener derecho de expresarte. Aquí se dice que hay derecho de expresión, pero entonces cuando te paras en un lugar y expresas lo que sientes, eres mal mirado, o enseguida ya están buscando cómo callarte la boca. Entonces, es lo que buscamos siempre los opositores, la igualdad, el derecho de expresión, que tengamos los mismos derechos, que podamos actuar libremente sin ser reprimidos. Y entonces esa es mi actividad como opositora. Bueno, el reto más grande yo pienso que es el cambio. Yo pienso que lo principal, yo tengo mi mente fija en un cambio. Yo no pienso más que en un cambio porque tiene que venir el cambio. Yo pienso, yo siento que el cambio ya es una cosa que ya tiene que venir. Bueno, mire, cuando yo estaba como opositora, no tenía problemas con los vecinos. Ahora como que estoy con las damas de blanco, yo estoy con las damas de blanco desde julio del año pasado, 2009. Pero cuando comenzó la primavera negra, yo fui agredida, me arrastraron, me dieron una patada aquí por este lado. Y entonces cuando mis vecinos vieron como yo llegué, se pusieron muy mal porque, bueno, en primer lugar, ellos se disgustaron doble. Se disgustaron porque cuando yo soy mujer y vieron las condiciones que yo llegué. Pero se disgustaron porque me decían, viste lo que tú te metiste, mira cómo te han maltratado, a ti nunca te había pasado eso. Pero bueno, ellos saben cuál es mi forma de pensar. Y ellos saben que aunque me maten, que aunque me maten, yo voy a seguir. Yo tengo 44 años. No es una imagen que el gobierno pinta, que pinta y no la pinta. Porque no hablan lo que es cierto. No hablan lo cierto. Hablan muchas mentiras. Entonces ponen en la televisión lo que les conviene. No hablan la realidad. Porque si van a hablar en la televisión y van a dar una noticia, yo pienso que la noticia, cuando se da una noticia, es una noticia cierta. Aunque la disfraces. Pero bueno, lo cierto no se dice. No, con la versión que se da en la televisión, en la radio, que es muy vaga, muy poca la que se da. Pero la que se da no es cierta. ¿Y dónde está? ¿El dinero ese que está depositado dónde está? Porque aquí los opositores andamos a pie. ¿Dónde está ese dinero? ¿Quién se lo está cogiendo? Si lo están dando, alguien se lo está echando en su bolsillo. Que no somos los opositores. Yo soy especialista en recursos humanos. Soy técnica de protección física. Tengo mi título avalado del sexta. Y yo no puedo trabajar. Porque cuando comienzo a trabajar en un lugar, que usted sabe que siempre para comenzar a trabajar aquí en Cuba te hacen una investigación desde que naciste hasta la fecha, hasta hoy. Y entonces cuando ven que soy opositora, siempre me separan de los trabajos. Yo no puedo trabajar. Yo, en mi casa, yo en tiempos de fruta, yo hago jugo y vendo jugo. O hago pudín y vendo pudín. O hago flan y vendo los flancitos. Y así mi hija así trabaja. Y entonces, bueno, como puede ella me estira la mano. No es obligación porque yo soy mayor de edad y ella tiene dos niños. ¿Entiende? Pero bueno, dentro de sus posibilidades me estira la mano. Y si tengo que vender una caja de muerto, la vendo. Para vivir. Pero bueno, de eso. Mire, damas de apoyo y damas de blanco. Nosotras no somos... Hay damas de blanco que son religiosas. Y hay damas de apoyo que también son religiosas. Pero generalmente nosotras entramos a la iglesia porque, bueno, si nosotras venimos a la iglesia a pedirle al Señor por la libertad de los presos, es en la iglesia. Ve, lo que pasa es que vivimos muy lejos y entonces no llegamos a tiempo. Como ve el grupito que está afuera, porque vivimos lejos y no llegamos a tiempo, podemos entrar a misa. Y entonces nosotras, por educación, cuando llegamos tarde no entramos a misa. Para que el padre no tenga que parar la misa. Y entonces nosotras ya... Laura nos dijo, la que llegue tarde no entra y nosotras obedecemos. La que llegue tarde nos quedamos afuera para no interrumpir en la misa. No, mira, nosotras no tenemos jefes. Empezando por eso. No, nosotros no tenemos jefes. Laura es la líder. Laura es la esposa de un preso político y ella es la líder porque es la que vive en el centro de la ciudad. ¿Ves? Y entonces todas nos reunimos con ella. Pero nosotros no tenemos jefes. A nosotros no nos manda nadie. Si del gobierno no nos manda nadie, entonces nadie nos puede mandar de la calle tampoco. A mí, por lo menos. A mí no me manda nadie. Sí, gritan cosas feas. Ay, mire, es que a uno le da tantos sentimientos que ofendan a uno así sin saber. Porque en el fondo ellos no saben lo que dicen. Ellos ofenden y dicen cosas porque, bueno, dicen cosas por ofender. Pero en el fondo ellos saben que nosotros tenemos razón en lo que hacemos. Nosotros no ponemos una bomba, no maltratamos a nadie, no escribimos un cartel. Nosotros no hacemos eso. Nosotros lo único que hacemos es venir los domingos, la quinta avenida, y eso es público. Y pedir libertad. Eso es público. Nosotros no nos escondemos para decir eso. Entonces ellos, bueno, manipulados por el gobierno, sacan a los trabajadores de un centro de trabajo, una escuela, un grupo de niños, los llevan allí frente a casa de la obra y nos gritan cosas. Palabras muy feas. Dolorosas. Palabras muy dolorosas que nos gritan. Niños. Y... Es doloroso ver cómo cogen a las personas para... Pero bueno. Pero bueno. No.